Música Una noche soñé que León se quedaba sin mamá y que Marita, su abuela y yo nos íbamos a tener que hacer cargo de León y lo íbamos a tener que criar. Sonsoles, la mamá de León, mi ahijada tenía un problema en sus riñones tenía ya un riñón trasplantado un riñón que le habían puesto en el año 2001 y justamente con su embarazo ese riñón se empezó a deteriorar su salud empezó a desmejorar y de a poquito era evidente que iba a necesitar un nuevo trasplante. Entonces me hice la pregunta, ¿será que me toca a mí? Soy la madrina, soy soltera, no tengo hijos, estoy sana ¿Será que puedo? ¿Será que soy yo? ¿Será que me tengo que ofrecer? Yo creo que esta pregunta ya fue un viaje de ida y no dije nada en voz alta a la siguiente reunión que tuvimos con Federico Sicora, nefrólogo de Sonsoles Sonsoles no estaba presente, solo Marita que se quedó así mirando muda ¿Qué hace falta, qué hay que tener para poder donar un riñón? A lo cual Federico me contestó Bueno, en principio hay que tener el mismo grupo sanguíneo Ah, cero positivo, cero positivo Ok, y después hay que sacarse sangre y hay que hacer todos los test match cross match correspondientes para ver el nivel de compatibilidad a ver si se puede o no se puede Esto arrancó y fue, yo ya sentía que estaba como en una especie de tobogán enorme en el que me había subido y no tenía freno Es como si ya hacerme la pregunta o ponerme en ese lugar ya era, ya estoy en ese viaje ya estoy ahí Sonsoles cuando se enteró se asombró bastante porque además estaba bastante asustada con el asunto de necesitar un nuevo riñón y no tenía ni idea sabía que en su familia no había nadie que pudiera dárselo Y entonces dije, y gorda, ¿vos? No fuimos de viaje Sonsoles, gorda, cuídame el órgano, por favor Ojo con lo que haces Más te vale que vuelvas y que el órgano esté intacto Dije, bueno, espero que esté intacto Fuimos de viaje, volvimos Cuando volvimos del viaje, llamado telefónico habían hecho todos los cross match y todas esas cosas Sandra, si hay que hacer el trasplante mañana se puede hacer ¡Ah! ¡Qué baile! ¡Qué! Una especie de como un balde de adrenalina se me cayó encima como un shock cuando te pegás un susto muy fuerte y sí y así y ya estaba ahí y ya había y ya estaba en el baile Ahora venía la otra parte Bueno primero comunicarlo contarle a mi mamá por ejemplo Sandra ¿Y vos por qué? ¿No tiene nadie en la familia que pueda? No mamá obvio si yo me estoy ofreciendo porque no hay nadie Bueno ¿Vos qué harías vieja? Yo creo que en tu lugar haría lo mismo Bueno ya está suficiente Después el médico mi médico clínico que fue uno de los últimos que fui a ver porque suponía que podía haber cierta resistencia desde ese lugar Entonces me dijo Sandra ¿Vos sabés que te quedás sin backup? ¿No? ¿Backup? ¿De dónde? No tenemos backup o sea la vida es la vida tenemos lo que tenemos lo usamos lo mejor que podemos y ya está Después viene la parte legal Si no sos cosanguíneo no podés darle un riñón a alguien sin que la justicia esté de por medio para asegurar que esto es una donación altruista Fuimos a la justicia que se portó muy bien que fue de una celeridad extraordinaria que fue midiendo cada paso porque claro esto se iba a saber esto no era algo ya que Sandra le hacemos gancho ¿Viste? que pasá pasá no hagas la cola no era esa la idea era todo lo contrario era esto se va a saber todo el mundo va a ser testigo de esto que está sucediendo la justicia se portó impecable INCUCAI médico forense psiquiatra psicólogos asistente social fiscal juez nos dieron el ok el 13 de agosto de 2012 fuimos con diferencia de media hora yo a un quirófano son soles a otro al ladito es bastante loco milagroso y extraordinario que un médico tenga la valentía de meter una persona sana y sacarle un cacho y ponerse la otra yo bendigo a los médicos del mundo que hacen estas cosas porque realmente me parece una cosa increíble la sensación la sensación es de milagro milagro total yo diría que a partir de esta situación que yo viví además de que la cuestión mediática y que me puse la camiseta y que soy el estandarte de la donación de órganos soy una mujer mucho más feliz pero mi vida está potenciada como con un resaltador fluo yo me despierto a la mañana y digo gracias pero literal estoy abajo de la ducha y me cae el agua caliente y digo gracias que lindo esto es algo que yo siento profundamente no es algo que vengo a contar acá es algo verdadero posta de verdad cuando uno da recibe más de lo que da y esto es posta posta matemática pura no les quepa ninguna duda ninguna duda porque además la bendición de haber podido concretarlo de tener la compatibilidad tenemos debe haber algunos médicos por acá tenemos dos antígenos en común con Sonsoles esto implica que ella tiene que tomar menos medicación para no rechazar ese riñón que por otra parte es una contribución muy importante a la pacificación de dos potenciales o no tan potenciales enemigos porque es un riñón bosterito que está dentro de una gallinita esto no es menor señores la verdad es que de mil personas que fallecen cuatro pueden donar sus órganos de mil cuatro esto es fácil y concreto cuando nuestros órganos ya no nos sirven cuando nuestro cuerpo que es tan maravilloso y que nos acompaña toda la vida ya no nos sirve más no hay otra la lógica es ser donante es hacer que otro pueda vivir mejor o continuar su vida hay más de siete mil personas que esperan un trasplante yo sé que el tema de la donación es complicado porque viene aparejado del tema de la muerte y no es un tema atractivo extraordinario pero no solo tenemos que ser donantes porque además tenemos que hacer que los que están a nuestro alrededor sepan que queremos ser donantes porque son los que van a estar cuando no estemos y entonces son los que van a decirle al señor del Incucay dale para adelante y si hay alguna duda esa demora hace que no pueda ser donante así que para mí la vida es un antes y un después cuando uno da recibe más de lo que da y yo soy una mujer muy feliz pero lo que quiero es ponerlo en palabras de alguien que lo escribió de una manera increíblemente insuperable merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida gracia vamos aplausos 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 no es no es no es que no es agilí no es que no es que no es el no es